¿De verdad te entraste al penal para proteger a nuestro hijo, Rolando? En todos esos años eres la única persona en la que puedo confiar. Voy a sacarte de ahí de alguna manera. ¿Pero cómo proteger a Evo si sales libre? Mi alma recordándote Jesús, siento a ver conmigo. Acta de Función, Patricia Ferreira Bustamante, 22 de abril del 2010. ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece increíble que mi plan haya funcionado todo este tiempo. Mi nuevo plan seré igual de perfecto. Ya verás, Eusebio de Sousa, ni te imaginas lo que tengo preparado para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.